Hoy la calle opina sobre la conducta social de la sociedad actual. No sé lo que está pasando porque no hay sino navajazos, pleitos, que tiene uno hasta miedo ya. Eso no se veía. Estamos ahora los muchachos, hoy en día más que nada hablamos de los muchachos, no toman conciencia de lo que están haciendo y van siempre a los límites con todo, con el alcohol y quién sabe cosas más. La tecnología está haciendo mucho daño, es lo que pienso yo. A lo mejor está haciendo daño incluso la música actual también para los jóvenes. Eso la verdad que sí es preocupante y es bastante grave. Tiene que haber alguna solución, más seguridad o información para ellos, ayudas para ellos. Hay que pensar en la gente de abajo, no solo en la gente de arriba. Todo el mundo no tiene la posibilidad de pagarte algo, pues que pongan más cosas para ellos. La verdad, es algo preocupante y debería estar más vigilado, más mirado.